¡Ah! ¡Apúrate! ¡Ay, no! Ya nos la jala, ya no va a salir. Ya está. ¡Eri! ¡Ya pararon! ¡Ya pararon! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Atrás! 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 ¡Y abajo! Ya, ya está, ya está. ¡No! ¡Ya está! ¡Y ahora para adelante! ¡Vamos! 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 ¡Se ha atracado! ¡Se metió por un lado! ¡Muy abajo! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Aguanta! ¡Está llorando! ¡Susy está llorando! ¡A la Susy la han hecho! ¡A Susy estará! ¡P obligations! ¡B Montana! ¡Por arriba! ¡Bosramos! ¡cuz!